Senti Questa música Que vibra Senti Questa música Que vibra Fasina am ¡Vale, chame, cara Calafrica! ¡Pure sale chiusa en la stanza! ¡Catara no le avanza! ¡Catara no le avanza! ¡Senti! ¡Questa música! ¡Come vibra! ¡Senti! ¡Questa música! ¡Catara no le avanza! ¡Yes, yes! ¡With comfy bless! ¡Calafrica style! ¡In a de clash! ¡Me take de microphone! ¡In a de right hand! ¡Yes, yes! ¡Do you understand? Si hablo mi idioma, español, portuñol, portugués, francés, express ¡In gala! ¡Mamá lo van a dingala! Original solo Aquí hacemos más fuego En el lado del sol Cuando arribo yo Que ama mamá 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 María ¡Eto utiliza el 3M7 y el 3Sounds yo! ¡Mamá mamá mamá! ¡Manda alivia! ¡Yes, yes! ¡We confiables! ¡Catara no le avanza! ¡Mak the people unite! ¡Fa fa 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 fa! ¡Yes, yes! ¡Mamá! ¡Senti! ¡Va esta música! ¡Come vibra! ¡Senti! ¡Mamá mamá! ¡Questa música que te trascina! ¡Dama de una tira! ¡Dama de una tira! El señor Raga yo estoy recundiendo Paroles como yo antes siempre con un mando Y pediste tu poderes con la rodeando Si me escribiste tu poderes con la rodeando ¿Cómo lo voy a chastar a guardar un mar? ¿Cómo me voy a chastar a los sur? ¿Entra su mundo tiene culo? ¿Puede que fue un amor? ¿Entra su mundo voy a florestar? ¿Puede que me acampar? ¿Sustaron a la casa? ¿Mamá me echáramos? ¿Puede que te trascina? 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 ¿Senti? ¿Questa música como vibra? ¿Senti? ¿Questa música que te trascina? Original Calafrica Style Calafrica Style Calafrica Style Calafrica Make the people United Chica Romite Brugio Original music never die Original Jaquinta Original music never die There's no problem There's no difference Black and white We all the same So pop pop the volume selector We're in Yeah Pop pop the volume selector Representing Get your life Pop pop the volume selector One more goalie side Yeah Yeah Oh yeah ¿Puede que te trascina? 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 ¡Puede que te trascina! José Las Vez Vez ¡Suscríbete al canal!